El anuncio de Adif con la intención de trasladar a la estación de Chamartín toda la operativa de los trenes AVE que conectan Alicante, Elche y Orihuela con Madrid, algo que ocurrirá cuando abra el nuevo túnel pasante que conectará la puerta de Atocha en el sur de la capital de España con el norte de la ciudad. Ha generado críticas y malestar. La decisión que sólo afecta a Alicante y no a Valencia generará un retraso medio de 15 minutos durante el viaje. Además, los viajeros tendrán que esperar otros 15 minutos más para llegar al centro económico, político y turístico de la capital de España. Una decisión que no sienta bien entre los viajeros. O sea, llegar más tarde a mi puesto de trabajo o donde vaya, media hora más tarde, sí me molestaría. No parará en Atocha, pues es un atraso porque aquí hay mucho movimiento. Yo es que trabajo aquí y entonces lo veo que hay mucho movimiento. Esta estación tiene mucho movimiento de gente. Entonces, pues no sé, a ver si es verdad que hacen protestas y atentar y se consigue algo. A nosotros que nos pongan un directo desde La Coruña a Alicante, pero directo, que no tengamos que hacer el transbordo en Madrid. Y ahí firmamos. Yo voy a Madrid porque hago escala en Madrid y voy a Cáceres y si me cambian a San Martín, imagínate yo el autobús que tengo que coger para ir a Tocha. O sea, sería horrible. Sería horrible. No, no, no. Fatal, fatal. Fatal, fatal. No, claramente que no. Claramente que no. Es un atraso. Es un atraso. Y que disgusta a algunos políticos y empresarios que consideran que existe un agravio comparativo con Valencia. Vamos a defender esto a capa y espada. Vamos a unir a todas las fuerzas, tanto políticas como empresariales y sociales, en una reivindicación de que no se traslade de Atocha a San Martín porque entendemos que es una penalización que no tiene ningún sentido respecto de la línea más concurrida y más rentable que tiene AVE en España. El Grupo Popular ya ha anunciado que reclamará en Les Corcs que el AVE Alicante-Madrid tenga llegada y salida en la estación de Atocha. No sé cuál es la manía de hacer menos competitiva, una de las zonas más competitivas y que más resultados puede ofrecer en términos de crecimiento, de innovación, de avance, de empleo, de actividad económica, como es Alicante. Es que no tiene ningún sentido. Pero desgraciadamente es que es una tónica general y tenemos que poner pie en paré ya con esta cuestión. El portavoz de Infraestructuras, Miguel Barrachina, asegura que con esta decisión el Partido Socialista demuestra que no tiene en su agenda política la provincia de Alicante. Si el gobierno de Sánchez discrimina a la comunidad valenciana con los cercanías o con la financiación, en el caso de Alicante se trata de ensañamiento. En estos presupuestos, los del 22, somos la provincia 50 de las 50 de España, la de Alicante, en recibir inversión. Se les recorta el agua a sus necesitados agricultores y ahora se les margina desplazando su estación natural de alta velocidad hacia una periférica de Madrid. Mientras tanto, la Generalitat Valenciana ya ha solicitado a DIF una reunión urgente para exigirle explicaciones sobre la decisión de que la alta velocidad entre Alicante y Madrid llegue a la estación situada más al norte de la capital y no a Tocha.